Primero, la verdad que es algo fundamental en lo que tiene que ver con la atención primaria de la salud, el cuidado de nuestra gente. Yo en esto quiero destacar la acción de la Municipalidad de Posadas, del Intendente Municipal, del Equipo de Salud Municipal, porque sin duda que en momentos difíciles hacer una inversión de estas características, menor o mayor, pero con el equipamiento, seguramente es algo bastante complejo. Pero en esa visión que se tiene sobre todo del cuidado de la gente y de poder llegar con los servicios lo más cerquita posible y poder resolver sus problemas, hoy está al tope de la agenda del Gobierno Provincial y del Gobierno Municipal. Esto también ayuda y acompaña las acciones en conjunto que tenemos con el Gobierno de la provincia y nos fortalece mucho, nos fortalece muchísimo. Así que celebramos esto, desde Salud Pública de la provincia en su momento, también incorporábamos este tipo de móviles, consultorios móviles, sabiendo sobre la necesidad de llegar a nuestros barrios. No se puede construir un centro de salud en todos los barrios, no se puede tener un equipo de ecografía en todos los barrios, en toda la provincia. Entonces, estos móviles con un cronograma de trabajo bien establecido van a favorecer mucho al cuidado de la mujer, al cuidado de la familia, al cuidado de los chicos. ¿Cuál va a ser la función, digamos, recorrer los barrios a medida de las necesidades? ¿Este es el primero que tiene estas características o hay algún otro igual? A ver, los barrios se recorren siempre, esto es agregarle más servicios, yo creo que en momentos difíciles agregar más servicios es importantísimo, ¿no? Sobre todo, recién se acaba la cuenta una mamá que tenga que venir a hacerse un control ecográfico de un barrio a un hospital y está gastando entre ida y vuelta y se lo acompaña a su esposo y más o menos tiene un gasto de 60, 70 pesos solamente en pasaje colectivo, ¿no es cierto? Y eso hoy con este esquema se ayuda y se acompaña, pero por sobre todas las cosas, si no tiene los 60, 70 pesos no se hace el control y eso tiene un plus muy alto que es la falta de cuidado de su embarazo o la falta de cuidado de su enfermedad, ¿no es cierto? Por eso celebramos este tipo de inversiones que se hacen y que tienen que ver con el cuidado de nuestra gente. Sí, la verdad que en términos generales y reales la salud en la ciudad de Posadas es una salud que tiene herramientas importantísimas, siempre uno parte de cuando analiza la salud a partir de esa fenomenal inversión que hizo el gobierno en la provincia, en el hospital Madriaga, en el Natal, el pediátrico, eso sin lugar a duda nos deja de vanguardia para cuando tenemos dificultades o la necesidad de alguna atención. Pero también es cierto que el desarrollo y la abstención de Posadas hace que la atención primaria de la salud sea fundamental, por eso en la ciudad de Posadas tenemos 40 centros de atención primaria de salud, de los cuales 10 son municipales y los otros son un gran esfuerzo que hace también la provincia en nuestra ciudad. Y ahora le agregamos esta herramienta que nos permite llevar otro tipo de servicios, el consultorio móvil nos permite llegar a lugares más alejados y nos permite llegar sobre todo con lo que significaría la atención en esto de lo que estamos presentando hoy también, que es el ecógrafo, que es una necesidad porque obviamente, como bien lo decía el vicegobernador, que conoce y sabe porque ha sido uno de los motores para el desarrollo de la salud en nuestra provincia y que la salud esté al tope de la agenda, no se puede tener ecógrafos en todos los centros de atención primaria de salud, pero sería muy bueno poder brindar ese servicio. Así que bueno, hoy en la ciudad estamos intentando poner nuestro granito de arena, hacer esta inversión que además forma parte de un programa que se viene ejecutando de la provincia, que es la descentralización de los recursos, van a hacer más servicios para los posadeños de mejor calidad y nos va a ayudar a todos a cuidar mejor a nuestra gente. Bueno, ¿y cómo va a ser el sistema? No sé si va a estar siempre acá, se va a ir moviendo, ¿de acuerdo a cómo? No, justamente la virtud que tiene este consultorio móvil es la practicidad para recorrer la ciudad, eso es un programa que va a llevar adelante la Secretaría de Salud del municipio, obviamente privilegiando la atención en los espacios más alejados de nuestra ciudad, donde es más difícil poder llevar adelante esos controles que la gente se traslade, también recorriendo nuestros CAP, los CAP municipales, pero también acompañando a los CAP provinciales, entendemos que esto es una herramienta y las herramientas son buenas cuando se la utiliza, cuando se la utiliza para aquellas personas, así que van a ser, permanentemente va a estar en los distintos lugares de nuestra ciudad, vamos a ir comunicando cada vez que estemos recorriendo un barrio. Es cierto que cada CAP tiene una población de referencia y esa población de referencia va a ser notificada, sobre todo a aquellas mujeres que se encuentran embarazadas para poder unirse a los controles, pero bueno, aspiramos, ya estábamos hablando con el vicegobernador, la posibilidad de incorporar un electrocardiograma también para hacerlo allá adentro, así que seguir sumándole herramientas o seguir sumándole de alguna manera servicios que son necesarios para brindar en los barrios. La verdad es que para nosotros es muy importante, tanto en el ámbito de la gestión sanitaria como en el ámbito de la gestión política, y voy a mencionar por qué, seguramente el intendente y el vicegobernador lo hicieron. Desde que nosotros comenzamos a tener este equipo de acciones en el Andresito, donde tuvimos la primera inauguración de un consultorio móvil municipal, hemos ido incentivando a que cada intendente pueda tener un esquemita propio de salud pequeño, aunque más no sea, pero para colaborar con la salud pública provincial. En el financiamiento aquí se demuestra realmente un trabajo en equipo, esto es presupuesto del Ministerio de Salud Pública, que habitualmente por el programa de descentralización de atención primaria va transfiriendo a los municipios y vamos también tratando de que la inversión de ese financiamiento se haga en el ámbito que más necesitamos. Y aquí caemos en lo que tiene que ver con la mortalidad infantil. El hecho de que tengamos la posibilidad hoy de un ecógrafo itinerante por los distintos centros de atención primaria municipales en principio, pero también los que dependen de la provincia, va a hacer que podamos controlar muchos embarazos y muchos embarazos de riesgo se han detectado precozmente. Y eso es una gran cosa para la salud porque va a demostrar además, va en el tiempo, la mejoría de los indicadores casi con seguridad. Más allá de las cuestiones que también son importantes, que tienen que ver con lo social, que le ahorramos al vecino, a la paciente embarazada, un pasaje, que le ahorramos a su familia el hecho de sacarla del ámbito del barrio durante todo un día, a veces sin poder llegar al turno, a veces teniendo que repetir su traslado al Hospital Madriaga o al Materno Neonatal o al Hospital de Fátima o al Hospital Favaloro. Esto va a tener la posibilidad de que en principio los 10 CAPS que dependen de la municipalidad y posteriormente, por qué no, los 32 que dependen de salud pública que están dentro de la ciudad, puedan tener un consultorio de ecografías itinerantes que va a dar cumplimiento a lo que tiene que ver con la planificación materno-neonatal. Bueno, en cuanto a equipamiento, ¿qué nos puede decir? Y por ahí la inversión aproximada, digamos. Hoy tiene un ecógrafo, los ecógrafos son equipamiento bastante caro en este momento, los más básicos salen arriba de 30.000 pesos, este es un ecógrafo que tiene además la particularidad de tener transductores no solamente para la parte obstétrica y ginecológica, sino también para el resto del abdomen, puede hacer ecografías generales, por lo tanto estamos hablando de un monto de inversión de 45.000 pesos, por lo menos de los más básicos. Después del monto de lo que significa el móvil en sí, también es un monto importante, en general estos móviles se van armando de placas prefabricadas, tienen la ventaja que son muy livianitos, se pueden transportar con cualquier móvil y además la posibilidad de que dentro del ámbito de la ciudad, no tener tantos traslados en ruta, puedan tener mayor ductilidad y ser más pequeños. Así que estamos muy agradecidos a toda la logística que hizo la municipalidad, el secretario de salud, el intendente y obviamente el acompañamiento del vicegobernador que en estas cuestiones sabe bastante, él ha creado sistemas itinerantes de salud con el PAP móvil, con los ecógrafos móviles, con el equipo de rayos X, así que en esto estamos muy contentos.